¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mira, se empareja! ¿Qué haces? Mira, se han emparejado en los días Maravilloso, me da mucho toco Pues podríamos... Los cafés se hacen en barriles En barriles, ¿no? Pues con más razón hay que mejorar la casa ¡Ah, tenemos que ir a ver al mago! Hay que ir a ver al mago, ¿eh? Hola, Missy Tercero, ¿cómo estás? ¿Pueden quitarse estas putas semillas? Me estorban un montón fuera Ya está Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Esto va a tardar 14 días Los árboles de temporada parece que son los únicos que crecen, ¿no? Porque estos no van a crecer, pero ni de coña, ¿eh? Ni de coña, hermano Pues supongo que haremos eso, ¿no? A por el siguiente... A por el siguiente nivel de la gasita, chicos Ah, por cierto El telar me habéis dicho que lo ponga... No, aquí, aquí no, aquí ¿Vale? Para que se automatice La lana que entra Aquí ¿Vale? Pongo el telar al lado Lo más conveniente, la verdad Es lo más cómodo y lo más conveniente Poner el telar aquí al lado Para que se automatice también, ¿sabes? Entonces la lana que recoge eso Pues me la transforma directamente Sin tener que ponerla yo Lo voy a hacer Ahora cuando se termine de hacer esta ¿Cuánto le queda a esta? No debe de quedar mucho, ¿no? Una hora Vale, le queda muy poquito Vamos al... Al este, tú ¿A dónde hay que ir? Vamos A ver el mago Quiero ir a ver al mago ¡Uy! Espera un momento ¿Qué fue lo que le di a este tío? Bueno Y así le doy un regalo más ¿Qué es lo que te gustaba a ti, crack? Esencia solar o esencia sombría, ¿no? Voy a llevar uno de cada Porque no recuerdo cuál fue el que le di Creo que le di la sombría, ¿no? Me suena que le di la esencia sombría Así que le llevo un poquito de cada ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Vamos por aquí Porque así picamos un poco de madera noble, ¿vale? Vamos por el bosque secreto Y picamos madera noble ¡Hostia! ¡Cuántos gusanitos! Arcilla Un libro Otro libro La hostia ¿Cuántos libros hay ya, tío? Una nota secreta Let's go Es una página del diario de Abigail Cosas que me gustan El aroma de las calabazas Me da un poco igual, Abigail No te va a engañar Me da un poco igual tu vida Tengo que terminar las notas que me faltan, ¿eh? Que algunas se quedaron así A medio resolver Porque no tienen ni puta idea de cómo Level up Somos level 10 ya, ¿no? No, agricultura no era Era recolección, ¿no? Sí La recolección es la que subimos Vale, vamos a ver al mago, tío A ver qué nos cuenta ¿Cuánto cuesta la mejora de la casa? Custará mucha madera Fijo, eso seguro ¿Esto puedo talarlo? ¿Este árbol? Ah, sí Con barrasmo Dices pavilar, chicos Evento, ¿eh? Un momento Estoy recoletando hierbas para un elixir Ah, no Para tu elixir, ha dicho No tengas miedo, Jerry Tienes, eh Mi palabra No sé cuánto Que no, no sé qué Ven, únete en mí Y en el caldero Ahora me da Me da cocain Un toque final ¿Qué me va a dar este loco, tío? Elixir está completo Con esto Podrás empezar a acumular maná Del mundo que te rodea Permitirte castear Magia menor Toma Bebe esto ¿Magia? ¿Maná? ¿What? Sabe como caramelo, ¿no? Un momento, tío Porque se me mueve mucho el monitor Todo el rato Perdón O estés listo Baja, ¿no? Primero Una demostración ¿What? ¿Eh? Inténtalo ¿Qué hago? ¿Y para qué vale? ¿Me he cambiado de atuendo? En el futuro En el futuro te enseñaré más hechizos Y si mi habilidad aumenta No sé cuánto Explorar nuevas teorías Acerca de recolección Bla, bla No, recolección no No sé qué cosa del mundo ¿Qué me ha enseñado este? Ah Puedo utilizar el altar De las ilusiones ¿Para qué? ¿Para cambiar de aspecto Simplemente? No podía darle nada ¿No? Vale A ver ¿Qué es el altar De las ilusiones? ¿Es solo para eso? ¿Para cambiar de De aspecto? En el altar de las ilusiones Hacer una ofrenda 500g Para cambiar tu aspecto Ah Bueno A ver No está mal Pero un poco Mierda ¿Y esto qué es? Tío ¿Estos portales qué eran? ¿Aquí abajo? Bueno Ya veremos más adelante A ver qué nos da Pensé que me iba a dar Para Para tirar bolas De fuego O algo así ¿Sabes? Qué excepción Bueno voy a recolectar Un poquito de madera ¿Tenemos alguna misión pendiente? Vale Las de siempre ¿No? Tengo que reunir Un poco de madera Supongo que también piedra Pero sobre todo Piedra ¿Verdad? Para la mejora Para la mejora De la casa Tío Porque quiero El puto sótano Lo que pasa es que El sótano Igual me pide Igual el sótano Igual es la siguiente O sea No la siguiente mejora Sino la 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 de después ¿Sabes? Dos mejoras más Quiero decir Para tener un espacio Onde poner barriles Aunque no es esencial Esa mejora Para poner barriles Voy a cortar Estos arbolitos Que me estorban Me molestan No me gustan Es que no recuerdo Que me pedía La mejora La casa Puedo hacer barriles Y empezar De hecho creo que Podemos añejar Queso ¿Puede ser? Vamos a verlo ¿Cuánto cuesta un barril? Barril Cobre, hierro Y resina de roble Tengo de todo eso De sobra ¿No? Tengo eso de sobra Creo Por cierto Esto fuera Esto por aquí Pum Las babas también me hacían falta ¿Para qué era yo las babas? ¿Por qué no me caben en la...? Ah, que este no es He abierto que no era Ahora sí Y esto Pues Buenas, Ariel Espérate Vamos a poner esto Donde debe El telar Y así lo automatizamos De una vez Y recojo esto De aquí Gracias, amiga Buen trabajo Los patitos Qué bonitos son, eh Y ahora cuando se me mejora El corral Puedo poner conejitos Lo que pasa es que, claro Me gasto todo lo que tengo, tío En conejitos O ahorro para la casa A ver, tampoco La mejora de la casa Tampoco es que sea Del todo esencial ¿Sabes? Ese telar ahí Como que estorba un poquito ¿No? Podemos hacer una cosa Ahí es Vale, las mayonesas O las mayoneseras Mejor dicho, así Y esto aquí Y esto aquí Así mejor, ¿no? No El cofre no puedo moverlo Si tiene cosas Vale El cofre aquí Me gusta más así ¿Sabes qué puedo hacer también? Para conseguir dinero Vender todo lo de la cueva, tío Pero es que Quiero esperar, eh Quiero esperar al año 1 O sea, al día 1 Del próximo año Para vender todo Me gustaría esperar Me gustaría esperar Si me hace falta dinero Lo haré O lo vendemos ¿Lo vendemos ya? Tío, la mierda Esto me saltó Ah, no, pero espérate Un momento Que esto creo que se usa Para cocinar cosas ¿Verdad? Con eso podíamos cocinar Creo Creo que podíamos cocinar Con eso A ver Vale Ponemos un cofrecito Y un barril Y hacemos aquí cafés En casa Cafestes Vale Esto por aquí ¿Qué me hace falta? Esto Esto Y resina de roble Era, ¿verdad? A ver Un cafecito No sé si me haga falta el cofre O puedo utilizarlo desde Resina de roble Resina de roble Va a ser un barril Várate No voy a hacer tanto Voy a poner uno aquí Ya iré poniendo Más resinas Más barriles Y demás ¿Vale? Solo quiero ver Si pone Mi cofre Ah, yo tenía un cofre hecho Maravilloso Yo puedo coger Y poner un barril aquí El barril no coge de ahí, ¿no? Mmm, qué pena Y en este barril Puedo empezar a hacer café, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Utilizo estos Quiero poner más macetas Quiero poner dos macetas más Vale, quiero poner dos macetitas más ¿Y aquí hacer así? ¿No? Requiere cinco gra... Ah, vale Requiere cinco Hostias Vale, pues mira Hacemos un par de macetas más Aprovechamos ¿Qué me pide la maceta? Uno de arcilla Diez de piedra Uno de arcilla Eso puedo poner uno aquí Y otro aquí, ¿no? Un poquito todo... Todo como muy junto Diez días tarda Bueno, pero sí queda perfecto Tenemos ahí cinco matitas De café Lo cual me hace muy feliz ¿Qué dices, Michi? ¿Qué te pasa? Vale, por lo pronto No hay mucho más que hacer hoy, ¿verdad? No hay nadie de cumpleaños No tenemos ninguna misión Por entregar Tengo que ordenar la granja, tío Tengo que ponerla bonita Vamos a dormirnos ya No hay mucho que hacer hoy Mañana es el mercado oscuro ¿Mercado oscuro? Mercado... No sé qué Tuten de lluvia Kit de cocina portátil Kit de cocina portátil ¿Eso qué es? Ah, bueno Para cocinar fuera de casa, claro A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el kit de cocina portátil? Ah, esto Utiliza esto para crear una hoguera En la que cocinar Permitiendo preparar comida Fuera de casa Aceite de ajo Bebe tiro y los monstruos más débiles Te evitan... Ah, vale Eso ya lo es lo que hago Mis cafecitos Ay, qué rico Ups, espérate Mañana Un día hermoso Pastel de chocolate ¿Qué mejor manera de pasar estas frías noches de invierno Que excavar en una rica montaña de chocolate? Con mi ayuda Podréis crear el mejor pastel que hayáis visto nunca Eso sí Necesitaréis mucho azúcar Pastel de cocholate La pitoniza Eh... Me ha construido ya el corral A partir de mañana Atracarán en Pueblo Pelicano Una flota de mercaderes errantes Debido al mercado nocturno anual Mercado nocturno, eso El mercado abrirá sus puertas a las 5 de la tarde Y estará en el puerto Durante los próximos 3 días Visita la playa después de las 5 Y únete a las festividades Habrá café gratis Café gratis Puta madre Jugué con la raíz esta, ¿no? Mira, me suena Pollo Ese cumpleaños es de Pierre No, de Harvey Ah, el médico, ¿no? Harvey Dent ¿Está listo el corral? ¿Está listo el corral? Hostia, qué grande es, ¿no? Coño, qué grande es Un nuevo pollido sería del huevo Pero yo no lo quiero Pocky, sí ¿Dónde está Pocky? Pocky, no te quiero Estoy por culo Estoy por culo, loco Vale, esto hay que moverlo, ¿eh? Porque si no, no funcionaba, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Esto ya, este es el máximo nivel, ¿verdad? Mira el telar Vale, trabajando Perfecto Eh, gusanito Tío, la espuela Esta sale muchísimo Todo el rato me sale la espuela De mierda esta Vale, quiero ir donde Robin O pillo conejitos ya Bueno, voy a pillar conejitos Y luego voy a ir donde Robin Para ver cuánto costaba la casa Y puedo ponerme a ñejar vino, ¿verdad? Vale, voy a poner un poco de esto La peña, tío Empiezo a trabajar a las nueve Y yo ya desde las seis de la mañana Estoy aquí Cuidando de mis animales Cogiendo recursos Currando, coño Levantando España, joder Vale, ya está Tío, a este tío no le hablo nunca, ¿eh? Me da mucha grima el tío este Comprar animalitos Conejo ¡Ocho mil! Estamos, estamos locos Son conejos lanudos Mudan una lana muy valiosa cada pocos días Viven en el corral Estamos locos, tío ¿Ocho cas? ¿Qué ponemos el conejito, tío? Fufu Yo qué sé, tío ¿Qué nombre le pongo? Espérate, deja ver a mi gente Vale, Frank Cuca Y todavía tengo para Para Dos conejos más, ¿no? Lo que ya no me llega el dinero, tío Tengo para dos conejos más, ¿verdad? ¡Ocho mil! El puto conejo, tío Pero si ¿Cómo puede ser más caro un conejo Que una oveja? Bueno, cuesta lo mismo ¿Pero cómo puede ser más caro un conejo que una vaca? ¿Estamos locos o qué? A ver mi conejito Qué bonitos Qué bonitos Y tengo espacio para 16, ¿no? O sea, me refiero Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tengo para 12 Y tengo uno, dos, tres, cuatro Tenía ocho, dos Vale, me faltan dos conejos más Me faltan dos conejitos más Por lo cual Voy a comprarlos mañana Está la señora Alcarromato ¿Qué puedo vender? ¿Para ganar dinero? Dos mil Tres mil ¿Puedo vender algo para ganar dinero? Mil Vale diez mil El puto cuadro feísimo este Porque vale diez Porque Mira, vale mil El muñeco extraño Es Esquirlas Dos mil Porque tengo esquirlas separadas Pues I need money Vale, quiero ir a ver Qué hay en el carromato A ver si hay algo que me valga la pena Hostia, me quedo sin dinero Y es el mercado nocturno ¿Qué se hace en el mercado nocturno? ¿Qué se puede conseguir ahí? Me hace falta dinero Aunque hay varios días ya de mercado Así que Puedo coger todo Creo que voy a coger todas las setas Que tengo en la cueva Y las voy a vender Vamos a hacerlo ya, tío No me aguanto, eh ¿Qué tienes? Alien, tulipán, zanahoria, lentejas Perca, coco Rosada Voy a comprarle rosada Para mi chica Chila, aceite de ajo Sofá Y grano de café Vale, pues vamos a llevarle a... ¿Dónde está Sofía? Está aquí Vamos a llevarle el regalito a Sofía A mi chica ¿Qué pasa, niña? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres algo? Boba Vamos a coger todas las setas A ver cuánto cuesta todo esto ¿Cuánto dinero? Vamos a sacar una pasta, yo creo Vale, ¿cuánto dinero hay aquí, tío? Dios Hombre, las setas lilas le gustaban a... Espérate ¿A quién le gustan las setas lilas? Las setas lilas... Ah, bueno, mira Si lo pone aquí 2.500 10.000 Ah, pues tampoco va a sacar tanto 10.000 2.500 4.000 4.000 Y 3.000 Ah, tampoco voy a sacar tanto, tío Pensé que iba a sacar mucho más Qué excepción Sacaré cuánto? 30.000 O así ¿Y se puede utilizar para cocinar? ¿Habrá alguna receta con todo esto? Receta común 10.000 ¿Sabes? ¿Habrá alguna receta que pida esto? Bandeja de raíces Zeta común Sofrito Vale, pues entonces vamos a coger Yo que sé, la mitad No Joder, macho Pago un lío Yo que sé 62 Y las deposito ahí, ¿vale? Las otras las vendo Lo que a la seta lila le gusta ¿Le gustará a alguien la seta lila? Mira, por ejemplo A Magnus le gusta la seta lila Y de hecho puedo darle regalos ya Pero nada A Magnus le doy simplemente Las esencias Rosada Helados No sé qué Sofritos Ensaladas Vino Cafés Me da a ver si están mirando Pum 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 Ya está Vamos a sacar unos 20k, ¿no? Más o menos Sí, unos 20k Yo creo que más o menos Vale, quiero ir a hablar con Robin A ver qué necesitamos Para la siguiente mejora de la casa Va a ser una pasta Pero bueno, más que el dinero Igual son 20.000 o 30.000 Que eso es lo de menos El dinero pues se saca Se saca rápido Sobre todo si voy Si me hago una runga La mina calavera Me saco una pasta Entre esquirlas prismáticas E iridio Me saco una puta pasta Pero Materiales ¿Qué necesito? De hecho Me podría construir ya El tema del caballo Yo creo 50.150 trozos De madera noble Que la madera noble Me la pide Ah, el molino Ah, mira Tenemos tela Podemos hacer esto Ya Vale, ¿qué me pide? 150 madera 50 piedras Ah, pero no tengo dinero Y esto ¿Os acordáis de esto? Mira las algas Sí me valen Aunque sean de diferentes rarezas Luego madera noble Mira la cuadra 100 Vale, pues esto pedía Madera Piedra Y tela Eso lo tengo en casa Lo que no tengo es dinero 150 madera 50 de piedra Y 4 de tela Un molino Para moler el trigo Tío Y el maíz Y todo eso Bueno, moler el trigo Moler el maíz Y el arroz También, ¿no? Vale, Sofía ¿Dónde está? ¿Dónde estás, nena? ¿Dónde está, tío? Ah, Sofía Está aquí Ah, está en el médico ¿No? ¿Qué le pasará, tío? Está en el médico Está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Mierda Ups Ah, no Ya no está Ah, no Sí, sí Sí que está Harvey Mira, aquí está Qué bonita es, ¿no? Súper linda, tío A ver, amistad ¿Cuánto tenemos con Sofía? Mira, tenemos ya cuatro corazones, tío Vale, Robin No sé cuánto Mira, con Willy Estoy a punto de subir un nivel Podría llevarle algo Podría llevarle un diamante, por ejemplo O la esquirla ¿Cuándo será el cumpleaños de Sofía? ¿Cuándo es el cumpleaños de Sofía? ¿Cuándo será el cumpleaños de Sofía? Ah, pero a Sofía no le gusta la calabaza Bueno, le lleva una esquirla prismática Y triunfo, que flipas A ver, ¿puedo verlo? El cumpleaños de Sofía es aquí En invierno El día 27 Uh, baby Vale, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué queríamos hacer hoy? Tengo que coger todas las cosas De... Del establo y del corral ¡Eh, evento! Les encanta, mírales ¿Cuño? Ah, vale Esto es por lo de la misión, ¿no? ¡Ajuy! Estaba pensando en ti, muchacho Esta carne de insecto Que has encontrado es fantástica Cuando dije fresca No esperaba que aún se moviese ¡Qué asco, tío! Como agradecimiento Me gustaría enseñarte Mi secreto de viejo pescador Mi viejo padre me enseñó esto Un viaje de pesca Hace muchos años Corcho de calidad Si usas ese corcho Traerás peces de mayor calidad Eso significa Más dinero en tu bolsillo Vale, eso es corcho A verlo Corcho ligero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está Aumenta la calidad De los peces que pescas Bueno, pues se me da un poco igual, ¿no? O sea, a ver No me da igual Pero ya no O sea, ya mi economía No depende de pescar Como antes Antes me sacaba Pero dineral, tío Un puto dinero ¿Os acordáis? Cuando me sacaba Pero vamos O sea, dos mil o tres mil De dinero pescando Era como, Dios mío Qué locura Ahora ya me da un poquito igual Eh, qué pasa Toma, un regalito Que sé que te encanta Le puedo vender esto a Willy, ¿no? Uf, entró diez minutos Antes de que cierre ¿No? Eh, dos mil Ah, pero ya no me da tiempo A ir donde esta muchacha Ya no me da tiempo A ir donde la tía está Espérate ¿Qué le gusta a este tío? Pepino, calabaza Esturión, lingote, diamante No tengo nada encima, ¿no? Que sí, que no me cuentes tu vida Vámonos Vale, voy a recoger Todo Lo que tengo en la granja En el corral y demás Y luego Venimos al mercado, tío El mercado nocturno este A ver qué es Uh, mira gusanico Últimamente no me dan nada, eh La Últimamente los gusanitos No me dan nada No me dan ningún artefacto Ni nada especial Me dan libros Y poco más Lo que también creo que hay artefactos Mira que hay otro Hay artefactos Y minerales Bueno, artefactos, perdón Que son los que salen de la tierra Que salen en diferentes zonas, ¿vale? Hay unos artefactos que salen Por ejemplo, en este bosque Otros que salen en la playa Otros que salen en la mina Otros que salen en la montaña ¿Sabes? Como que tienen su ubicación Otros en la granja Y solo te pueden salir ahí Creo, si no me equivoco Ya puedo ir al mercado nocturno Lo que voy a primero a Voy a vender todo lo que tengo En el corral y demás Y vamos para allá De hecho, voy a tomarme el café Uf, el acelerón, ¿no? La cafeína corre por mis putas venas Gracias Esto lo vamos a mover de aquí Para que me veo Que no funcione Ya verás Así Papim, papim Pam, pam Vale, y los conejos Que dan Aparte la pata de conejo Dijo O sea, ponía que daban lana, ¿no? Que daban lana Espera un momento ¿Puedo poner aquí, por ejemplo Un queso de estos? No ¿Uno de estos? No Creía si podía añejar queso Pero no ¿Cuánto vale la tela? Mil ciento y pico No, pero la tela la voy a guardar De hecho, necesito cuatro telas Voy a cogerla de una vez Cuatro telas Para acordarme, ¿vale? Joder 150 de madera Y 50 de piedra Era, ¿verdad? Bueno, prácticamente así Y... 50 piedras Vale, con eso hacemos el telar El molino, perdón Tutit Tutit Y ya está, ¿no? Hay que ir a la playa A la playa no ¿A dónde? A la playa, sí Es a la playa, ¿no? A ver Ah, no Es mañana Es mañana, ¿no? Porque ya es 14 Entonces es mañana Ah, es mañana Vale, pues no hay nada que hacer ya Vámonos a la camita No hay mucho que hacer en el invierno No hay mucho que hacer en el invierno, tío 20k Bueno Oye, está bien O sea, me refiero ¿Cuándo puse yo lo de las setas? ¿Esta cuándo lo puse? ¿En primavera fue? No Fue en verano, ¿no? De verano aquí En dos estaciones Pues 20k Bueno Para el primer año está bien Luego ya estos 20k No valen nada más adelante Pero mira 30k de dineros ahora Tienes suerte ¿Mañana? Soleado ¿No hay tormentas en invierno? Hablemos de geodas Las geodas son piedras huecas Que a menudo contienen materiales valiosos Un herrero puede abrir todas las por un módico precio Hay distintos tipos de geodas Y cada una contiene sus propios tipos de minerales Sin embargo La omni-geoda Muy poco común Puede contener cualquier tipo de mineral Vale, pues aquí Yo puedo guardar todo esto Y se pone a hacer café Tarda dos horas Apenas Tarda súper poco En hacerte café Qué guay No hay jarabe Ni nada hecho por aquí No He perdido el bufo del café Tío Vale, pues voy a ir donde Robin Para que trabaje Mira tela No, la tela es mía Ok Bueno, todavía tengo un montón de comida Me sobra Vale, fantástico Buah, tengo unas ganas De que se acabe el invierno Para que los cerdas empiecen a darme trufas Me voy a forrar Me voy A forrar Ya verás Pero muy vasto Entonces, hoy tenemos que ir A vale A donde Robin Lo que quiero Quiero café ¿Cuánto café te da? Te da uno, ¿no? Supongo Treinta minutos Me imagino que te das Un solo café, ¿verdad? Veinte minutos Ahí está más entrada Si, ¿no? Ah, pero este no es el café Que me bebí antes, ¿no? Este es diferente El otro era extra No sé qué Pero este me da lo mismo Me lo llamas uno Energía tres Al uno Me lo si da uno Vale, creo que voy igual, ¿no? ¿Cuánto dura? Ah, pero claro Este dura muchísimo menos Ah, el otro era mucho más top El otro café era mucho más top Dura siete minutos Escuchad ¿Y no puedo hacer un café mejor Con este? ¿No puedo hacer un café mejor, chicos? Qué pena, la verdad Dura muy poquito Un minuto Bueno Pero al menos es gratis, ¿sabes? Café gratis Vale, quiero mover el pozo Porque el pozo ya no me vale de nada ahí Este pozo ya no tiene ningún sentido aquí Puedo ponerlo, yo que sé, aquí Ya lo ubicaré Vale, esta wea ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde lo ponemos? Ah, bueno, aquí en medio, ¿no? Aquí, al lado de las cosas Ya tenemos un molino Una cosa menos de las que preocuparnos Lo siguiente va a ser El establo Cien por cien ¿Y qué podemos hacer a hoy, tío? ¿Tenemos cosas que hacer? Podría ir a la mina calavera Y bajar un par de pisos más Y sacar algo de iridio Y esquir las prismáticas ¿No? O puedo pillar los conejos que me faltan Espérate, espérate, espérate Vamos a por los conejitos que me faltan, ¿eh? ¿Cuánto le queda esto? Veinte minutos Voy a pillar otro cafecito Me voy a volver adicto Let's go Pues eso Voy a pillar los conejitos que me faltan Y ya a partir de la primavera, tío Vamos a generar una de dinero Yo creo que entre los conejos y los cerdos Me voy a hinchar Es que me voy a hinchar ¡Ay! Hija de puta ¿No trabajas hoy? ¿Dónde está Marni? No trabaja hoy, la cabrona No trabaja hoy Está aquí, ¿no? Mírala Ah, no Es una vaca La cabrona ha trabajado hoy Quería pillar los conejitos que me faltaban De hecho, debería ser otro establo Debería serme otro establo, tío Ah, cuidado Volver antes de las cinco, ¿eh? Para ir al evento Pues eso, que me debería ser otro establo Para poder tener cuatro cerdos Cuatro ovejas Cuatro ovejas, ¿sabes? Cuatro Porque al mismo tiempo Solo tengo dos cerdos y dos ovejas Pues igual Sería conveniente tener otro establo Eso ya es una chupada de De recursos ¡Ey! ¿Esta está cerrada? Una chupada de heno Que no veas Cerrada hasta las dieciocho Para el mercado nocturno El vuelo pelícano Otro libro Tengo como tres o cuatro libros Libros por leer, ¿eh? Vale, vamos a aplicar un poquito más En la mina Y nos vamos Nivel ochenta y cinco Dan cincuenta experiencias A la mina es de iridio Mira, es que la prismática Vámonos Ok, let's go A ver si vamos a llegar al nivel noventa Antes de las cinco Cosa que dudo infinito Mejor que consigamos un Un hueco ¡Ay! ¡Hay un hueco aquí! No lo había visto ¡Ocho pisos! ¡Lul! Pues ahora solo quiero bajar dos más ¿Cuántas cosas? ¿Cuarenta y pico me ha quitado? ¿Estamos locos? ¿Cómo me ha quitado tanto? Tengo algo para comer ¿Cómo tengo esto? ¿Cómo tengo esto? Lo que me ha quitado O sea, ¿a dónde vas? Estamos a tiempo todavía Omnigeodas, ¿eh? Me voy a hinchar con el iridio ¿Qué me ha dado? ¡Una pila! Tónico energético ¿Qué es el tónico energético? Recupera mucho ¡Dios! 500 de energía y 200 y pico de vida Dios bendito El murciélago es el enemigo más fuerte Bueno, el que más cosas te da, ¿no? Por ahora, creo ¿Te da iridio siempre? Y mira, una pila Un tónico ¡Qué barbaridad! Otra esquina es prismática Es que es una locura ahora mismo, ¿eh? La mina calavera El tema del ascensor La mina calavera está roto, chicos O sea Si queréis una experiencia más cercana al Vanilla No os pongáis ascensor en la mina calavera Porque fíjate Todas las menas de iridio que consigo ya aquí Es una locura, es una locura Está muy roto Un rollo enano 4 Otra not- Joder, cuántas notas secretas llevo Lista la compra de Sam Vale, eso ya me lo- Tres especiales en un fruto estelar Botín, no sé cuánto O sea, la mayoría de las notas secretas Solo sirven para decirte lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Puedo hacer alguna bomba? Estupendo porque estoy Esta bomba es un poco pocha aquí Efectivamente, era un poco pocha Pero por favor, o sea La escalera, please Voy a tirarme dos horas en el piso 93 Gracias Vaya crítico el calzado Este es el último nivel Quería llegar al 95 Para tener ya el ascensor, ¿sabes? Mira, y tenemos ya Esto aquí abierto Vale, eh, quiero eso Voy a tirar El alga blanca no la voy a tirar La madera Voy a intentar coger todo el iridio Y me voy a ir Nooo, invasión Me he piro de aquí Vale, voy a coger esto Mira un hueco Otro más Vale El mercado nocturno ya está abierto Vámonos de aquí He bajado un montón de pisos, eh Dos esquirlas prismáticas Qué locura Vamos al mercado ese Es donde estaba en la playa, ¿no? ¿Han dicho? Lo que tendría Tendría igual que vaciar un poco El inventario, ¿no? Va, tarde Que todo el mundo se va a su casa ¿O qué? ¿Y tal el mercado? Pelotudos Ah, sí Van todos para allá ¿Qué pasa, Linus? ¿Qué le gusta a Linus? Nunca me acuerdo Bueno, unas esquirlas prismáticas Pero no le voy a dar unas esquirlas prismáticas O sí O sí O sí Creo que le ha subido un corazón entero, ¿verdad? Sí, soy herrero ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¿Este quién es? ¿Te puedo mandar a casa por 250? No Qué guapo, ¿no? La figura encapuchada esta Penny Sopa de trucha Lenguado Kit de uvas Helado Pizza Bellota Carne de insecto Coco Planta interior Granada de café ¿Siempre vende granada de café esta mujer o qué? Mira el ser de té Lupini ¿Quién es? Lupini Pintor famoso Vendo este cuadro por 1200g El cuadro es horroroso Colega Lápida Rana de piedra Cono Una curiosidad De una tierra lejana Chiribía Judías Coliflor Patata Tulipán ¿Y esto? Si me da iridio Espantapasos raros Espantapasos raros Esto ya los tengo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cono Soy un mago ¿Y este sitio? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¿Qué está pasando? ¡Precioso! ¡Precioso! Me ha gustado mucho ¿Qué más hay? Gran mimbre verde, mimbres, antorcha Antorcha, bandera de nube Decoración, plantas, 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 plantas ¿Quieres una taza de café? Sí, por favor Qué rico Ahí va ¡Ah! Tú, tú, tú Aquí podías pescar Aquí podías pescar Me acuerdo Aquí podías pescar Aquí podías pescar Y pescabas un pez rarísimo Creo que era el pez globo, ¿no? Aquí pescabas una cosa súper rara Aquí pescabas una cosa rarísima Igual saco algo guapo, ¿eh? Hasta las profundidades, ¿eh? Cuidado Cuando llega abajo, se abre Porque he bajado muy tarde, ¿no? Aquí serían unos peces raros, creo, ¿eh? Bueno, igual sale alguno para el centro cívico ¿Eso qué es? Mira, ¿qué es eso? Pez asustado Aquí tengo que venir con el aparejo que aumenta la rareza de los bichos ¿Otro asustado? ¿Otro asustado? De oro Aquí se pescaba un pez raro No me acuerdo cuál era Pero era un pez rarísimo Bueno, igual es este, ¿eh? Ah, no Un súper pepino Bueno, un súper pepino está guapo Gente, lo de la sirena esa Bueno, lo de las sirenas me ha dejado muy rayado, ¿eh? A ver si he pescado algún pez raro aquí ¿Otro asustado? Calamar de medianoche Qué bonito Extraño y misterioso habitante de las profundidades oceánicas tras el crepúsculo ¿Este podré ponerlo en un estanque? ¿Para que se reproduzca? Este quiero ponerlo en un estanque para que se reproduzca Este lo voy a vender El súper pepino también lo voy a... Bueno, el súper pepino puedo regalárselo a Willy Creo que a Willy le gusta el súper pepino Pero sé que hay un pez raro, chicos Sé que aquí hay un pez raro Me suena a mí, ¿eh? Igual es este O igual, ¿no? Este era El pez gota Míralo Calidad rara, ¿ves? Pez gota Esta tiene criatura, flota sobre el suelo oceánico Y consume todo material comestible Que se encuentre a su paso Vale, pues nos vamos ya Era ese Creo que era ese Creo que era el pez gota Ese lo voy a poner en un estanque también Estos peces rarísimos los voy a poner en estanques Los que tardan en subir, ¿eh? La superficie Está siendo tarde Que sí, coño Que nos vamos ya Pesado Me encanta como cambia la luz De... De la ventana Eh, ¿quién es el que me mandaba a casa? Ah, tú Todo el mundo se ha ido ya, ¿sabes? Hasta luego Barle Barle Vale Eh, aquí Esto Aquí esto Aquí esto Y que tengo que guardar Ah, tengo que guardar los peces Los peces que quiero usar A ver qué es este Este El super pepino, no El super pepino lo voy a vender No, no, este no Esto también lo voy a vender El cuarzo de fuego quiero guardarlo La pila la quiero guardar Los diamantes ¿Por qué no me los guarda aquí? Ah, vale, es que aquí no van El rollo de enano lo voy a guardar aquí Esto lo voy a guardar en la cocina Y la gorra esta La voy a guardar también Yo que sé Por tenerla, ¿sabes? ¿Y el tónico este? Me lo llevo Vale, esto va para la cocina Y todo esto va para vender El coro misterioso Este me lo voy a quedar Parece un puto retrasado Lo que soy Esto aquí Las zanahoria va para venderlas Para venderlas no, para la cocina Que se puede cocinar con ellas Y ya estaría, ¿no, chicos? Una noche más Vámonos Ha sido un buen día, ¿eh? Mil de oro con tres peces El pez asustado Trescientos treinta Vale, no está mal Dineros Ocho Oye, está bien Día dieciséis A ver si hay algo aquí ¿Algún evento o algo? Nada, ni mensaje Ni nada Vale, chicos Ah, perfecto Tenemos a esta mujer construyendo Espero que os haya gustado el episodio Si es así Pues dejad un like Que eso ayuda siempre un montón Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias por ver el video.